¿Cuál es la competitividad de la jaula? Yo creo que la jaula tiene algo que es muy destacable, que es la competitividad. Creo que hay muchísimo nivel y al mantenerlo en el tiempo hace que cada vez quieran venir jugadoras que quieren jugar y que realmente disfrutan el jugar al fútbol. A través de una identidad que le damos a los jugadores desde que se inscriben, se les asigna un país. Y a partir del segundo torneo con el sur femenino, a cada una de las chicas se les otorgaba un equipo de la Champions. ¿Cuál es la competitividad de la Champions League? Me dieron de equipo el Liverpool, ya van dos años, o sea que van cuatro torneos que estoy acá y sigo siendo el Liverpool. Creo que está bueno poder identificarse con un equipo. Experiencia en el jugador y en situaciones y momentos inolvidables para cada jugador del torneo. Seguir dándole una mejor experiencia a los jugadores. Vas conociendo gente nueva, equipos que vienen jugando también hace un tiempo donde vos estás jugando y nada, te vas conociendo. Con equipos buenos y que cada vez se van sumando más equipos y hay más chicas con ganas de jugar en la jaula. Una de las similitudes que encontramos con la jaula en cuanto a estrategia fue la importancia que le dábamos al fútbol femenino. Vemos el crecimiento que es cada vez mayor y la jaula también lo vio y en conjunto fuimos creando nuevas experiencias para que también las chicas puedan sentirse profesionales. Ir más allá y que puedan vivir la experiencia 360 y hoy ya habiendo pasado dos años vemos como cada jugador del torneo está comprometida con la marca, relaciona a la jaula con hombro. Jugar en un estadio profesional, estar en un vestuario donde están los jugadores profesionales, donde grandes estrellas salieron de Argentinos Juniors y hoy en día juegan ahí. Y jugar en un estadio argentino de primera fue una experiencia increíble. De tener la experiencia de estar en los vestuarios, de poder vivir lo que es una previa de un partido profesional y después jugar ahí para mí fue único, jamás me imaginé que lo iba a poder hacer.